Vamos a dialogar ahora con Omar Jurgeit, que pretende conducir los destinos de la Universidad del Comahue. Sabemos que en las últimas horas estuvo aquí en la capital provincial, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta idea, de este proyecto, de esta propuesta. Omar, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, en principio, ¿cuál es la evaluación del paso por Viedma? Bueno, muy positiva por la posibilidad de relación con docentes, no docentes, estudiantes, graduados del CURSA, que nos recibieron con mucha amabilidad y que nos enriquecieron con sus ideas y con su visión respecto de cuál es la situación de la Universidad Nacional del Comahue en este momento, y cuáles serían las expectativas de otra gestión, digamos, en caso de que nosotros lleguemos a ganar las elecciones que se realizan en el mes de mayo próximo. En particular, en unidades académicas como el CURSA, que se encuentran alejadas de la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, se han profundizado problemas crónicos que tenía la institución y que, bueno, no han podido ser resueltos efectivamente. Mucha concentración de las cuestiones administrativas y académicas, mucha concentración del presupuesto, y mucha poca información respecto de cuestiones presupuestarias que tienen que ver con los recursos que le corresponden al CURSA, pero que no son distribuidos en tiempo y forma y que dificultan de esa manera la ejecución. Por eso, particularmente en el sector no docente, los integrantes del claustro con quienes nos reunimos a partir de las 10 de la mañana, nos insistieron mucho en la necesidad de descentralizar y transparentar cuál es el crédito presupuestario que existe efectivamente para el área no docente en la unidad académica, a fin de que ellos mismos puedan planificar y definir la asignación de ese presupuesto en el tiempo y tener precisiones respecto de una carrera docente también. Por otra parte, la Universidad Nacional del Comahue no cuenta en este momento con una estructura orgánica y funcional respecto de su sector administrativo. Hubo una propuesta que en su momento fue rechazada en el Consejo Superior, tiene que ser tratada nuevamente, y bueno, este es un tema muy importante específicamente para este sector, con el cual nosotros tenemos coincidencias en cuanto a la necesidad de implementar esas reformas. Respecto del sector docente, bueno, tuvimos el honor de estar reunidos con la candidata decana del CURSA, la doctora Adriana Guicochea, una persona de altísimo reconocimiento académico y humano ahí en este centro académico, y con ella... Me atrevería a decirle de un reconocimiento en la comarca Viedma, Patagones, más allá de lo educativo. Adriana Guicochea ha sabido de luchas importantes y ha tenido que lidiar con temas muy fuertes en la comarca y se ha ganado el respeto de la comunidad en general. Sí, exactamente, exactamente. Usted lo ha descrito mejor que yo. Y bueno, y se nota eso en su contacto personal, digamos, en la calidez que ella tiene y en la profundidad de sus convicciones, ¿no? Que nos parece que es algo importante. Creo que en ese sentido coincidimos en que la Universidad del Comahue tiene que hacer real aquel proyecto fundacional de universidad descentralizada con presencia en Río Negro y en Neuquén, y que todas las unidades académicas tienen que ser tratadas con el mismo respeto, con la misma eficiencia y con la misma capacidad de resolución de problemas, ¿no? Nos contaba, por ejemplo, propuestas que ellos han elevado para reformar planes de estudios de algunas de sus carreras, que se encuentran hace varios años demorados por cuestiones burocráticas aquí de la central y que afectan no solamente al dictado de las carreras, sino de alguna manera también a la moral de las personas que trabajan en este tipo de propuestas y que tratan de actualizar los planes de estudio y que después no encuentran la receptividad necesaria en los ámbitos de decisión que correspondan, ¿no? Respecto del claustro estudiantil, tuvimos la posibilidad de hablar con un grupo de estudiantes, entre ellos se encontraba el presidente del Centro de Estudiantes Actual del Cursa, y bueno, obviamente los chicos están muy atravesados por lo que ha sido la cuestión de la pandemia, muchos estudiantes han debido regresar a sus localidades de origen y después no pudieron volver, ya sea porque no pudieron volver a alquilar o porque la situación económica no se los permitía, entonces nos hablaban de la necesidad de implementar, ya no con un carácter excepcional, sino de manera permanente la opción de los estudios a distancia, que algunas carreras, siempre y cuando sus características así lo permitan, puedan dictarse de manera presencial y o a distancia, y esto haría que estudiantes de la línea sur, por ejemplo, que llegan a cursar sus carreras en el Cursa, lo puedan hacer con alguna de las dos modalidades. Y otro tema que nos plantean los estudiantes, por supuesto que esto recorre casi todas las instalaciones de la Universidad Nacional del Comago, como en este momento, es la necesidad de mejorar su infraestructura en materia de aulas y espacios de servicios, que actualmente se encuentra muy deteriorada en la Universidad. Jorge, le pregunto puntualmente, cuéntenos un poco acerca de cómo nace su candidatura en principio y de dónde proviene usted en el ámbito académico. Bueno, yo soy egresado de la carrera de licenciatura en comunicación social y de la carrera de abogacía, que se dictan en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comago. Ejercí ambas actividades, tanto la comunicación como el derecho, actualmente tengo un estudio jurídico, y también la docencia en ambas carreras. Entre el año 2008 y el 2014, fui decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En el año 2018, yo acompañé al profesor Sergio Ramardi, exdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias, como candidato a vicerector, en aquel momento por un espacio que se denominó Pluralismo e Institucionalidad. Y otra de las candidaturas, desde un espacio que se denomina Construir, que impulsó a la profesora Adriana Giuliani de la Facultad de Economía y al profesor Víctor Baez, que era decano en ese entonces del Centro Regional Mariloche de la Universidad del Comago. Ambos espacios, en este caso, confluyeron. Han encontrado puntos de coincidencia en sus plataformas. Tenemos un diagnóstico similar respecto de las situaciones que se encuentra la institución y también de los proyectos que queremos implementar a futuro. Básicamente, devolverle a la universidad la participación de sus claustros. La universidad hace como ocho años que no tiene asamblea general y que por estatuto debería hacerse todos los años. Y hay una prácticamente desmovilización de todos los sectores, tanto de la actividad de su cuerpo de decanos como de la Federación Universitaria del Comagüe, sector estudiantil y demás, producto, por una parte, de lo que ha sido la pandemia, pero por otra parte, entendemos nosotros, por una intencionalidad deliberada de parte de la gestión actual de la Universidad Nacional del Comagüe, que ha atendido a la desmovilización de los claustros. ¿Y cómo ha sido la gestión Crisafulli, más allá de este aspecto que usted acaba de detallar? ¿Cómo ha sido? Bueno, la gestión Crisafulli tuvo dos etapas. En la primera de ellas, que fue entre el 2014 y el 2018, de alguna manera mantuvo el impulso de lo que eran actividades que había programado o gestionado la rectora Teresa Vega, que lo precedió en el cargo. Entonces, tuvo la posibilidad de ejecutar obras dentro de la universidad, en diferentes ajentamientos, que eran obras que venían programadas con anterioridad. El segundo pedido, que es del 2018 hasta la actualidad, fue una etapa muy negativa, donde la universidad dejó de gestionar, por ejemplo, en materia edilicia, dejó de gestionar ante el Estado Nacional la presentación de proyectos para obtener financiamientos extra presupuestarios para tareas que se encontraban pendientes, digamos, y en general, en toda la actividad que nosotros hemos visto, hubo una tendencia como a favorecer a determinados sectores en detrimento de lo que serían los espacios institucionales propios de la universidad. Por ejemplo, en el sector no docente, las principales categorías, que son la categoría 1, la categoría 2, en la medida en que personal de la universidad se iba jubilando, en lugar de poner a consideración esas categorías y permitirles que pudieran concursarse y que pudieran ascender trabajadores no docentes de carrera, lo que se hizo fue destinar a cargos políticos, cargos de asesores políticos, esos presupuestos, ¿no? Creando una situación de mucha disconformidad al interior de la universidad. Después, una cuestión muy grave desde nuestro punto de vista, es que ha dejado de lado los concursos públicos de antecedentes y oposición para la incorporación de personal, tanto docente como no docente. Según nuestro estatuto, el concurso es la forma, digamos, en que tienen que ingresar los docentes y que tienen que ingresar los trabajadores no docentes, también establecen los respectivos convenios colectivos de trabajo, pero ahí también se optó por una metodología, digamos, por fuera de los ámbitos naturales de discusión, de evaluación, y por la resolución a través de métodos más vinculados con el clienterismo y la cercanía desde el punto de vista político a las posiciones o a los sectores con los cuales está vinculado el rector Tizafuri. Le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable y seguramente lo volveremos a convocar con el correo de los días porque nos interesa de sobremanera ver cómo evoluciona la cuestión de quién va a conducir los destinos de la Universidad de Comau, porque también impacta aquí en la capital provincial y porque históricamente siempre tenemos un buen vínculo con la gente de la Universidad de Comau, independientemente de aquel que le toque conducir los destinos de la misma, creemos que son instituciones esenciales en la vida de la comunidad, por eso hay que tenerlas presentes y que la comunidad debe estar, por un lado, informada de cómo está su universidad y por otro lado, también ser protagonista de lo que en cada ciudad pasa, ¿no? Muchas gracias por el llamado y a su disposición para cuando usted lo desee. Que tenga una buena jornada, gracias nuevamente. Gracias nuevamente. Bueno, así conversábamos con quien pretende conducir los destinos de la Universidad de Comau y que tendrá como candidata al decanato aquí en el CURSA a Adriana Goycochilla, me estaba refiriendo a Omar Jurgeit. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681. Al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.